Año 2018, la Tierra se había transformado en un desierto árido y tóxico de desprecio a la gramática. Millones de personas escupían cada día a la cara de la ortografía. Pero de entre los escombros de ese caos se alzó una esperanza. ¡El hombre de la RAE! Es que ha sido muy inesperado, todo muy rápido. Lo siento mucho. Espero que al menos en la otra vida haya encontrado la paz. Perdón, caballero, perdón. Aiga es un vulgarismo impropio de la lengua castellana. ¿Cómo? Lo correcto sería primera o tercera persona del singular del presente subjuntivo del verbo haber. Haya, más, menos. ¿Eres tonto? Como te doy un bofetón te voy a poner en la nuca arriba. Desgraciado. Desgraciado. Por favor, le pido que no omita la de más, menos. Tiene un gran defensor que viene a dar batalla como el cid campeador. ¿No me puedes pedir el divorcio ahora? Lo siento, Carlos, pero mi decisión ya se ha tomado. Que me se parte el alma. Me se no, caballero, me se no. Se me. Se me parte el alma. No invierta el orden de los pronombres, por favor. ¿Cómo? El reflexivo se debe aparecer en primer lugar dentro de la proposición. Carlos, ¿por qué no hacemos una tregua y le rompemos la cara a este tío? Estoy contigo, cariño. A este payaso le van a caer guantazos como no han habido. Cuidado con el verbo haber. En esta oración funciona como impersonal. ¿Pero qué es usted? El hombre de la RAE. De la RAE, 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 de la RAE. Policía, han entrado en mi casa. Por favor, manden a alguien. ¡Suelta el teléfono! ¡Suscríbete a mi canal, no me hagan nada, no fa lo que quieras! Si se reza lo que quieras, va a ser difícil de que se hable de esta. Perdón, caballero, acaba usted de caer en un dequeísmo. ¿Un qué? Un dequeísmo. ¿Pero tú quién eres? El hombre de la RAE. ¿El hombre de la RAE? ¡Sí! ¡El hombre de la RAE! ¿Ha venido a salvarme? No, he venido a salvar el lenguaje. Por favor, pida ayuda, salga afuera. ¡Uy! Y ahora un pleonasmo. ¿Qué? Pleonasmo. La chica ha dicho salga afuera. Ha utilizado dos términos redundantes en la misma proposición. Se desaconseja su uso. ¡Ahí está ese mamarracho! ¡A por el cariño! ¡Un momento! Están hablando con... ¡El hombre de la RAE! ¿El hombre de la RAE? ¡Sí! ¡El hombre es de la RAE! Y ahora, si me perdonan, he de osentarme, puesto que un cabrero de alcafrán acaba de mancillar el lenguaje al decir... ¡Yay, vas a magra! Queriendo haber dicho... ¡Ahí va esa tajada de lomo bajo! ¡Yay! ¡Pero ese tío quién es! ¡El hombre de la RAE! ¡Del 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 la RAE! Y después de este sketch vamos a ver otro, pero hoy no, mañana un poco de anís con algodón.